Vamos con tres noticias del Barcelona. La primera, el palo de Laporta al Real Madrid. Hay realidades de las que no se puede escapar. La economía del Barça es una de ellas y esta está condicionada al mercado de los azulgrana. Soñaron con Erling Haaland, pero nada pudieron hacer ante la astronómica cifra que puso el Manchester City sobre la mesa para hacerse con el noruego. Ahora, un yo en Laporta, que siempre ha querido mostrarse optimista ante los medios, quiso ser contundente ante el hipotético caso de que el Barça pudiese fichar a Kylian Mbappé. El francés de no renovar con el PSG pondrá con casi toda seguridad rumbo al eterno rival de los azulgranas, el Real Madrid. Hay jugadores en los que ni que tuviéramos el dinero para hacerlo, lo haríamos, porque nos distorsiona la estructura salarial y nos dispara otra vez el gasto y no puede volver a pasar. Hay que ser todos conscientes y es una cosa que estamos inculcando en el club en todas las áreas, dijo Laporta. No se puede pasar de un determinado nivel de gasto. Mbappé está pidiendo 40 o 50 millones netos. Quiere 50 netos. Mbappé está a un nivel de los super tops. Después no ganan Champions ni uno ni otro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hablar de sueldos de 25, 30 o 40 netos no lo haremos. Sería un agravio comparativo para jugadores que están llamados a ser referencia en el mundo del fútbol, que están en el Barça y que están empezando. No lo vamos a hacer ni queremos, sentenció. Por tanto, palo de la puerta al Real Madrid por el fichaje de Mbappé. Vamos a hablar ahora de la propuesta del Barcelona, que quiere fichar a dos cracks del Valencia y para eso ofrece tres jugadores de la primera plantilla. Si el FC Barcelona quiere fichar a Carlos Soler, deberá pagar alrededor de 60 millones de euros, precios que el Valencia exige tanto por el centrocampista como por José Luis Gallat. El conjunto che acumula una deuda cercana a los 70 kilos y para pelear sus problemas financieros, la opción de vender al lateral y a su capitán toman cada vez mayor fuerza. Sin embargo, los planes de la directiva blaurana apuntan a encontrar alternativas que permitan amortizar el gasto. En principio, la operación Soler dependerá de la no continuidad de Frenkie de Jong. Si el neerlandés se queda en el club, no habrá necesidad de salir del mercado en busca de otro medio. Por el contrario, si el de Arkel se marcha, el Barça usará los 80 millones de euros que percibirá su traspaso para amortizar los fichajes de Soler y posiblemente Gallat, señalado como uno de los reemplazos ideales para Jordi Alba. No obstante, la negociación puede incluir varios jugadores más. Según adelanta Mundo Deportivo, los planes de la directiva blaurana apuntan a incluir a tres jugadores en el canje por Soler. Martín Braithwaite, Serginho Dest y Ricky Push. Tanto el centrocampista como el danés saben que Xavi Hernández no cuenta con ellos para el 2022-2023, por lo cual están obligados a buscar equipo a pesar de tener uno o dos años restantes de contrato respectivamente. En el caso de Dest, su continuidad dependerá de la llegada de un nuevo lateral derecho, el cual puede ser apiricueta. Con el futuro de Dani Alves, aún sin resolver, las opciones de quedarse en el Barça para Serginho Dest parecen cada día menores. Con contrato hasta 2025, el estadounidense se ha ganado la confianza de Xavi, pero sus constantes problemas físicos le han impedido cerrar la temporada con normalidad. Por ello, el objetivo del club apunta a reforzarse y bajar masa salarial abriendo lugar en la plantilla para posibles fichajes, preferiblemente a bajo costo. Según adelantó Superdeporte, Joan Laporta y Anil Morty almorzaron el martes en Barcelona para discutir la posibilidad de traspasar a Soler en una comida en la cual no se habría tocado el tema de callar. De momento, no hay ofertas formales por ninguno de los dos jugadores del Valencia, pero sí ha quedado de manifiesto el interés de Blaugrana en el 10 del conjunto Che. Carlos suma 12 goles y 7 asistencias en 37 partidos con el Valencia en la temporada 2021-2022. Y ya para acabar, vamos a hablar de la situación actual que está pasando, triste por cierto, de Adama Traore en el FC Barcelona. Comenzaba la segunda mitad de la temporada y el FC Barcelona necesitaba con urgencia fichar en el mercado invernal. La carencia de gol era abrumadora y la afición empezaba a preocuparse por el destino de la campaña y las consecuencias de los años venideros si el club no terminaba en puestos europeos. Es aquí cuando la dirección deportiva decidió romper el récord de traspasos e incorporar a Adama Traore, quien pintaba como sustituto directo de Guzmán Dembélé. El del Hospitalet de Lóbrega era la solución a la situación contractual del Mosquito y comenzó teniendo protagonismo en el 11 de Xavi Hernández. En sus primeras cinco actuaciones repartió cuatro asistencias y se mostró imparable por el costado derecho con cambios de ritmo y siendo una amenaza constante para el arco rival. Sin embargo, todo se fumó en cuestión de semanas. Dembélé regresó con su mejor versión y volvió a tener minutos demostrando por qué es uno de los futbolistas más importantes en su posición. Esto repercutió inmediatamente en las oportunidades del español quien fue quedando en el otracismo del banquillo. Tal ha sido la desconfianza del técnico que al día de hoy acumula nueve partidos consecutivos siendo suplente y en cuatro de ellos se ha quedado sin jugar un solo minuto. El 0-0 ante el Getafe fue la guinda del pastel. Si bien el empate beneficiaba a ambos conjuntos, parece difícil de entender que Adama no haya recibido ni un minuto en el Coliseum Alfonso Pérez para ofrecer algo de verticalidad al compromiso. Esto no hace más que desvelar que sus días en elástica azulgrana estarían contados y solo un milagro le mantendría en el Camp Nou. El Barcelona recibirá al Villarreal durante la última jornada de liga. Esta podría ser la última vez que el catalán pise el césped del Templo Cule antes de que expire su sesión, a menos de que su agente, Jorge Méndez, interceda en la situación. Ha quedado más que claro que el club no está en la labor de ejercer su opción de compra y la única forma es que el Warhampton acceda a un truque por Francisco Trincao, jugador que tiene allí a préstamo el Barça. No obstante, todos los pronósticos indican que esto está muy lejos de suceder. El cruce ante el submarino amarillo y el amistoso en Australia serán el final en Cataluña para el futbolista que se formó en las categorías inferiores y que regresó con destellos de grandeza pero que se quedó corto y regresará a Inglaterra el próximo 30 de junio.